¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos en la Presidencia Municipal. Antes que nada, desearles un feliz inicio de año. Y pues bueno, como saben, es 2 de enero y precisamente iniciando el año ya están aquí todos los guanajuatenses pagando puntualmente el predial. Miren nada más, hay una gran fila aquí en la Presidencia Municipal. Sin embargo, pues bueno, nos podemos encontrar con algunas cosas, algunas sorpresas que podemos ver aquí. Justamente a mis espaldas están las puertas de unas, de lo que son algunas oficinas. Por allá están las puertas de otras oficinas, de síndicos y regidores. Pues bueno, lo que pueden ver es que se encuentran cerradas. Estos, pues al parecer administrativos tienen vacaciones hasta el 10 de enero. Bueno, a pesar de que pues todos los guanajuatenses ya están laborando, todos nosotros ya estamos trabajando también aquí para que usted tenga la información más relevante de Guanajuato. También ya estamos laborando, pero pues no aquí en la Presidencia Municipal. Ahora sí que se tomaron sus buenas vacaciones, van a partir su rosca de reyes todavía en casita y hasta el 10 de enero pretenden darse cita. Nos comentan que algunos regidores están viniendo aquí esporádicamente por cuestiones que tienen que firmar algún documento. También están cerrando la cuenta del mes pasado, pero pues bueno, sin embargo, no es una situación de hoy. Es una situación de pues todo el año. Nosotros que estamos aquí todos los días en Presidencia para sacar los temas que van aconteciendo, pues nos podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta de cómo pues siempre solicitamos algún regidor o algo así. Y muy pocas veces tenemos la suerte de encontrarlos porque pues bueno, ellos pues aquí no visitan muy poco la oficina. Dicen que están trabajando o pero se ausentan a veces los cuatro días de la semana. Hemos venido y no hay regidores. Como les digo, no es un tema de hoy, es un tema de todos los días. A veces vienen las personas también con alguna petición a cierto regidor o regidora y lo que podemos escuchar es que les dicen que no se encuentran, que vuelvan después, que dejen el asunto, que ellos les llaman, etc. Pero pues bueno, es una situación que nos estamos encontrando siempre. Como usted sabe, los sueldos aquí pues no son nada bajos, están de una forma pues bastante cómoda trabajando en cuestión de sueldos. Justamente también por ser año electoral, por ser el último año de esta administración, pues se debería ver el entusiasmo, la iniciativa, la intención por hacer pues algo diferente, algo más fuerte, que se vea que es el último año que quieren salir y dejar las cosas de alguna forma bien. Pero pues no, este último año como cualquier otro, se tomaron sus buenas vacaciones. Aquí nada más dejaron algunas personas que están atendiendo asuntos, por ejemplo, con lo del pago del predial, en el consultorio, pero pues algo como muy, muy básico. Todos los administrativos están de vacaciones, así se vive este día, este 2 de enero, en la presidencia municipal de la capital. Así es como están arrancando en este 2024. Vamos a ver a lo largo de este mes, a lo largo de este año, a ver cómo se comportan, a ver si en algo cambia la dinámica. Ahora, estaremos muy pendientes a ver, ahora sí que a ver de qué forma, pues desquitan el sueldo todas las personas que trabajan en este lugar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Montserrat Arias, informó Daniela Flores.